Por una sonrisa de una personita, por Dios que me acuicio por toda la vida, dame una mirada, no sea rogadita, mamacita linda, dame una sonrisa. Y si con el tiempo nos entendemos y nos queremos, ¿quién quita que pronto lo que sabemos, lo que sabemos? Y pa' no estar solos a las cigüeñas les pediremos, que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Por una sonrisa, yo me vuelvo un santo, y hasta me disgusto, si me brindan trago. Y al ver las muchachas, todito me espanto, me tapo los ojos, y si no me agacho. Y si con el tiempo nos entendemos y nos queremos, ¿quién quita que pronto lo que sabemos, lo que sabemos? Y pa' no estar solos a las cigüeñas les pediremos, que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Y si no me quieres, me vuelvo un borracho, y ni más me afeito, y ni más me baño. Y por mi palabra, que me vuelvo un malo, dame una sonrisa, o me pongo bravo. Y si con el tiempo nos entendemos y nos queremos, ¿quién quita que pronto lo que sabemos, lo que sabemos? Y pa' no estar solos a las cigüeñas les pediremos, que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos.